Estoy seguro que todos los que están viendo este vídeo alguna vez se han preguntado qué pasaría si Steve de Minecraft vendiera tacos de canasta. Bueno en este momento teorizaremos sobre este acontecimiento. Todo comenzaría un día, Steve se levantaría con ganas de hacer el mítico e icónico portal al cielo, pero en realidad ese portal lo habría mandado a la mágica ciudad de México en donde había spawneado en un pequeño lugar, con el tiempo habría conseguido un trabajo en un call center, una casa pequeña y una vida estable, hasta que un milagroso día su vida cambió. Steve se despertaría, como todas las mañanas se levantaría de su cama original de muebles troncoso que se habría ganado en uno de los concursos de Chabelo, y su colchón esprigueir que habría comprado en copelo a 12 meses sin intereses con un crédito de 456 días. Se dirigiría a trabajar al call center en el que laboraba a las 6 de la mañana, se iría sin haber desayunado nada, estaría pensando en el microbus que hubiera sido más fácil seguir siendo vendedor en una tienda de abarrotes en Llanepangla, se quedaría dormido y se le pasaría la parada, al despertarse tendría que regresar y pagar otros 5 pesos, al llegar al edificio se daría cuenta que ni la doña de los chilaquiles ni la de los tamales están, entonces tendría que trabajar desde las 6 de la mañana hasta las 3 de la tarde sin haber comido algo, dando las 3 saldría de su oficina en busca de algo delicioso para comer pero sobre todo barato, saldría y caminaría un poco. Muerto de hambre encontraría una conglomeración algo pequeña de gente, iría a ver que es lo que hay en ese lugar, al llegar encontraría un don con gorra y una bicicleta con una canasta gigante, Steve le preguntaría que que vende, el don le respondería, vendo tacos de canasta 5 por 20 pesos güero, Steve en su mente diría, a huevo pediré dos órdenes y luego voy por una coquita de a 6 pesos a una tiendita cercana para pasármelos, al conseguir su coca iría a sentarse a una banqueta a degustar su comida, Steve habría pedido 1 de papa, 2 de frijoles, 2 de mole y 5 de chicharrón prensado. Steve al dar la primera mordida se daría cuenta de lo que se había perdido todo este tiempo, Steve disfrutaría de sus tacos y su coquita, al terminar Steve iría a buscar al don de los tacos, gracias a la suerte Steve podría encontrar al don, le pediría que le enseñara a preparar tacos de canasta, el don aceptaría ya que era originario de San Luis Potosí y ahí hay muy buena gente, Steve practicaría a ir con el don todos los días, pasando un año Steve habría aprendido a hacer tacos de canasta de todo tipo y unas salsas bien riata, por azares de la vida Steve se tendría que ir a vivir a otro lado, en ese lugar Steve con una canasta, una bicicleta, dos botes de pintura con ex pequeños y una hielera de 200 pesos, Steve comenzaría a vender tacos de canasta y refrescos los sábados, como eran tan buenos pronto tuvo que comprar una hielera y canasta más grande, al poco tiempo Steve tendría que rentar un local en algún lugar del centro histórico y contratar gente que lo ayude, después tardó un poco más y compró el local que rentaba, poco a poco iba haciéndose cada vez más millonario, incluso empezó a hacer ventas para eventos y fiestas como 15 años, comuniones, bodas etc, pasando el tiempo famosos y políticos, le comenzarían a pedirle a Steve sus recientemente famosos tacos, al final Steve se volvió muy famoso por sus tacos de canasta de mole poblano en su mayoría, después se convertiría en una franquicia icónica y multimillonaria al poco tiempo, ya que a pesar de ser comida rápida, tendrían el verdadero sabor a unos tacos de canasta que podrías encontrar en cualquier parte de México, debido a esto su empresa se volvería capaz de compararse con McDonald's o KFC. Steve, aunque se convirtió en un magnate de la comida rápida, como venía de lo más bajo, hasta sus últimos días siguió siendo una persona humilde y agradecida, ya que después de terminar en este mundo Steve se vuelve una persona popular, y gracias a su pasado él se convirtió en un magnate.